Dice que me peleaste con todo ya, maldito Ya le di bien, ya le di bien Ya le di bien, ya le di bien Ya le di bien, ya le di bien Ya le di bien Ya le di bien Nooo La pegue bien Ya fue bien Es que vi hay otra cosa Bien enamorado Creo que este lo solía Lo solía Ya estaba vacío la barra eh Si yo le di bien Cargó algún mapa y estaba vacío la barra Allá llegó parior pa Intenta, intento Venga compadre No Morao 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 Ya Quien ve, quien ve A ver garra Avisen avisen Yo tengo Ya agarré Speedfusion pero si no GG nomas Este marco no Speedfusion No te voy a dar Este ya no es speedfusion Si pe... Ya... Que tacaña pa' el quiere no Se aleja Se aleja Se bufea y luego se acerca Se aleja Ya quedale todo, todo, todo Todo, todo, todo Oh ya... Ya, ya, ya... Ay es que si no me mueve Ando ya... Ay no puedo subir Mierda jamón, quien me mató Que bien Que bien Que bien Ya, voy al azul Cuanto sabe, hay 4 en el azul Ya voy al morao Voy al morao Voy al morao ya Ya voy al morao Estamos 3-3 en el morao 3 en el azul y 3 en el morao Venga, quien esta tosiendo ya Un jarabe Un jarabe No, es win, es win Un jarabe Lo estamos vengando bien, ah En un normal lo vamos a sacarlo, no? Se nota que la diferencia del nivel de normal y de harra es abismal, no? Si El HP, no? Si Un chute Atentos Rieta atentos, ahí llegamos, pal Avisen color, eh? Cuidado, cuidado, cuidado Tienen perfecto Cuidado como es aquí Jajjaja Morao, 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 morao aquí, aquí, aquí Jajajajajajajajaja Y agarra, y agarra, y agarra Y atentos, atentos, no nos pueden arrullar Vamos a ir al otro lado, ¿quién va a ir al otro lado? Yo estoy aquí Ya, se fue Ya se cayó 10 segundos, ¿qué pasó? Me cambió Ya voy al azul también Aquí hay 4, ¿ah? Ya, ya, ya Ahora Manuel no está votando, cuidado ¿Quién están acá? A ver Este, yo... Yo estoy viendo el azul, yo estoy viendo el azul o con Marco Yo estoy aquí Ay, que suyo ¿Todo a Marco vamos a ir a Globo o no? Un round, vamos a acabar rápido Un round, mamá Un... Un... No tengo... No No tiene buff freezing, ¿eh? No importa No importa Para que le ayude, para que ayude la primera parte Es que la cantidad de daño que falta Digo yo, a Gloom yo voy a un Gloom también, nada más porque también tengo que levantar la temporada La... El azul es monau, 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 monau Por favor Azul, ponyron,250 Azul, morgen Azulons hello Jajaja Usted fue algo morável, ¿y qué es? Y pasa batido trolle strength Jajajajaja Yo War. estaba, estaba escribiendo por whatsapp no se como volteo volteo y veo el ojo armado habían tres ahí, obviamente ¿cómo se llama? no se da cuenta y los tres se llama si estaba hablando por whatsapp y veo el ojo ya en el tiempo ese party de tres creo que es ahí muy muy infiltrado y ya no afecta mucho el normal acá un pez allá es insipicio no, yo creo que acá chichi me gusta más vida que es el primero acá le vamos a recuperar ¿alguien le dio bling? no ya le doy ya le doy ya le doy ya murió también cuidado va izquierda crack 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 ya no vale nada ya subida acá izquierda 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 ya no importa ya subida acá normal estábamos humillando estamos humillando parece que es easy porque es de uno ya ahora sí ahí después se rindió ya ahí tiene un link si la respuesta es la de caiga no no la cogió en muy poco tiempo ay como aparece le da loco solo el de ariendo yo no le quiero algo jajaja no sé muy rápido no como y dejarlo te cobran los ¿Todo cheque ahí? Ya. El win ya no tiene vida. El win ya no tiene vida. Eso es liquido. Esto está muy fácil este win, yo me voy a matar a ese 7 veces. Para ir con 3 vidas. Para ahí hay límites. Atentos por el... Porque veas lo abusivo que es Bapple. El cambio, el cambio drástico. Si, el cambio tan drástico. Ya, atentos. Atentos. Chale en este. Cuidado con la telaraña, cuidado con la telaraña. Va a salir, va a salir. ¿Esta es la araña? Si, pero aquí viene, vamos aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Ya queda, queda, queda. Ya está, felizmente se fue la telaraña. Crack, crack, crack. Le di bling por si acaso, crack, 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 crack. Porque no molesta. Le di bling para que no moleste. Ya, se abrió, se abrió, creo. Creo izquierda, izquierda, izquierda. No molesta. Falta confianza. Tanto odio. Si, si. Escuchen por favor, escuchen. Crack, 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 crack. Ya, ahora sí. Cambie, cambie, cambie. A ver con todo ya. Me tengo que fastidio ya. Si, por favor. A ver si hay que muerdo un bi. Ya, ahí ya. Ahí está, llegó. Ya, sí, sí, sí. Ya, ahora sí, más bien, más bien. As, me la han tocado. Ya va, amiguito. Ahí tiré a mi, ahí tiré a mi. ¿Quién le da mierda? ¿Quién le da mierda o yo? ¿Quién le da mierda o yo? Ya, ya, andale, a tercero. Ya le di en kobe ahora. ¿Está comiendo? No, ¿a quién le dio kobe? Ya, ya, ya. ¿Le dices? Si, ya le dices todo bien. Están rojos, están rojos. Ya murió, ya. Ya voy a un niño. Amarillo. Amarillo. A ver, blanco. Yo no saqué de una escuñita. Un blanco. ¿Qué es? Puta, parecí un blanco. Aquí se aguanta la araña, ¿eh? Ya murió. Un blanco amarillo. Oye, ya murió ella, güey. Blanco. Aquí es para que platís con la pata, ¿no? Sí, aquí es para que platís con la pata, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Amarillo. ¡Ay! ¡Coby! Blanca. ¡Ah! Tengo Coby, tengo Coby, tengo Coby. Mira muerta. Ya, uy, no, no. No... Mué, 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 yo puedo fallar. Blanca. Ninguna muerte, con diez vidas, ¿eh? Dicho tinta, ¿eh? Nueve vidas. Nueve vidas. Nueve, yo morí. Yo también morí una. Diez vidas, dama. Sin fight, sin fight. perfecto está bien si pero lo que pasa es la tercera parte